Tampoco a este ha escogido Jehová, hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apaciente las ovejas Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí Padre, gracias Señor por tus palabras, tu palabra es santa y bendita Señor mío Gracias Señor mío, gracias Papá, gracias Cristo, Jesús la gloria es tuya, mi hija Tú me dices de mensaje en la madrugada, tú me dices de mensaje Señor mío, para este pueblo Señor mío Y hoy es sentido predicarlo, yo tampoco pensaba que iba a predicar hoy Señor mío Pero mi hermano es el próximo domingo que predica Señor mío Pero me recordé del mensaje que me diste Señor mío Y hoy lo traigo, ministranos Tu gloria y tu donna Señor, en el nombre de Jesús Amén, dale la mano a su hermano, te da a su ladrugada, envía por él Envía por él Envía por él, se puede sentar Envía por él, recuerden que la silla no le apaga el fuego La silla no te puede apagar el fuego La silla no te puede callar Vamos a hablarnos del tema, envía por él Gloria al Señor, se pueden sentar los hermanitos Hermanos, conocemos la historia de que Dios, hermano, complace al pueblo de Israel Que había pedido rey El pueblo de Israel, hermano, pidió rey para que lo gobernase Porque ellos querían ser igual que las demás naciones Hay que tener cuidado con eso, hermano Cuando nosotros queremos ser igual que las naciones Igual que el mundo, hermano Dice que el pueblo de Israel, no, nosotros queremos un rey Como tienen las demás naciones Que lo gobierne, hermano Oiga eso, desecharon a Jehová Desecharon al rey del rey Desecharon a aquel que lo gobernaba con poder, con gloria Hermanos, para buscar una carne Para buscar un hombre Para buscar una persona Para buscar una persona humana Para buscar algo de aquí de la tierra Desecharon lo de arriba Para buscar lo de abajo Hay un problema, hermano, cuando ustedes desechan lo de arriba Para buscar lo de abajo Y a su nombre Gloria Y Dios Hay que tener cuidado a veces con darle pidiendo cosas a Dios Que Dios no quiere dar Y uno sigue, 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 sigue Gloria Y después lo último, dice Dios Bueno, pues dárselo, porque ¿qué vamos a hacer? También Gloria a Dios Samuel Hermano, lloraba y decía Dios mío, me desecharon Porque él era el juez El que gobernaba el pueblo Y Dios no fue a ti que te desecharon A quien desecharon fue a mí Gloria a Dios Pero yo le voy a dar un rey Y le escogió un rey, hermano Un hombre alto No había, dice en la Biblia, oiga, dice Que en Israel no había uno que le diera por el hombro a Saúl, hermano De tal tanto que era elegante, hermano Y le dio ese rey Pero ese rey, hermano Que le dio el hombre O que buscaron de los hombres, hermano Fue un hombre, hermano Que fue desobediente a Jehová, hermano Comenzó a desobedecer a Dios, hermano Comenzó a hacer lo que él quería Bendito sea el nombre del Señor A dar punto, hermano Que dice en la Biblia que Jehová dijo Lo desecharé Hermano, Dios es amor Pero también es fuego, consumidor Gloria a Dios Yo quiero preguntar a Dios el Espíritu en verdad Yo quiero preguntar a Dios el Espíritu en verdad Y a su nombre Gloria Gloria ¿Y qué dice la Biblia? Que entonces, hermano Dios llama a Samuel Samuel llorando, hermano Porque hay que interceder por la salva, hermano Hay que interceder por la vida Usted ve un hermano con un cabezón Interceda por él Usted ve un hermano que es desobediente Una hermana desobediente Interceda Sigue intercediendo ¡Dime! ¡Aleluya! Y Saúl Samuel se mantenía intercediendo por Saúl Intercediendo Hasta tal punto que yo Digo, por este hombre me tiene a mí cansado La oración de este hombre Y pues de Samuel ¿Por qué tú sigues orando por él? Si ya yo lo deseché Ahí Dios Aleluya ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hay poder Hay que decir la Biblia Gloria a Dios Que no se ande muchos minutos Porque no lo acepta Después Hace un corte y vuelve y arranca Y a su nombre Gloria Dice la Biblia Entonces Porque cuando Dios quita a alguien ¿Qué hace Dios? Ponemos tu alimento Se murió Moisés ¿Qué dice la Biblia? Josué, levántate Que ya Moisés Mi siervo se ha muerto Levántate tú ahora Dios siempre tiene a alguien Hermano Preparado Para que no queremos hacer la voluntad de Dios Dios siempre tiene a alguien por ahí Y lo lindo es que a veces lo saca de la basura A veces lo saca de la droga A veces lo saca de la victoria A veces lo saca de por allá Y no, a veces No queremos ser el fiel a Dios En su nombre Gloria Hay hermanos Hay gente que le sigue a Dios Como con Hermano Como que siempre está ubicado con ellos Señora Que ya no queremos ser el fiel a Dios Como que siempre está ubicado con el fiel a Dios